La Dirigencia Estatal de Bases Organizadas de la Sección 40, vamos 40, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación exigió a su Comité Nacional que se emita la convocatoria para el relevo seccional en Chiapas. Al reunirse con su estructura del Magisterio en la entidad, se hizo un llamado a la unidad de todos los referentes e ideologías para que se sumen a la exigencia que se pida la convocatoria del relevo seccional. El dirigente en este municipio, David Guzmán Salas, dijo que se requiere un relevo que sea de una composición donde todas las expresiones tengan validez y sobre todo rescatar los derechos que han estado perdiendo o vulnerando. Comentó que el proceso de relevo seccional debe ser democrático, abierto, bajo el voto libre y secreto de todos los maestros, por ello se está pidiendo que se unifiquen y que estén trabajando de manera coordinada. El presidente, donde parece que ya circula, nos vaya a representar dignamente la defensa de nuestros derechos laborales y conquistas sindicales. Creo que esa fue la jornada. ¿El mensaje final para los maestros que lo siguen a usted, que han confiado en toda esta gestión que usted ha encabezado? Pues que vamos unidos, vamos unidos al rescate del sindicato de la sección 40, vamos unidos por la democratización del sindicato y que vamos unidos buscando prácticamente la interlocución entre el Centro Nacional y el gobierno federal. Gracias. Son alrededor de 36 mil maestros entre activos y jubilados que están agremiados en este grupo y que según su versión demanen un proceso democrático con unidad y respeto para poder elegir a su próximo representante de la sección 40 en Chiapas. Desde el Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Juan Manuel Blanco. Gracias.